Señores, no es posible hablar de masculinidad sin mencionar Gucci Guilty Absolute. Hoy voy a estar reseñándola para ustedes. Entremos al tema ahora. Señoras y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Me encanta tenerlos y tenerlas de vuelta. Si esta es la primera vez que llegas a mi canal, suscríbete, haz clic en la campana. Te prometo que no te vas a arrepentir. Es absolutamente gratis. En el video de hoy, Gucci Guilty Absolute. Esta fragancia es simplemente espectacular. Hay gente que tiene sus opiniones claramente. Si eres Mr. Tior Savage, Mr. Invictus, esto va a ser demasiado difícil para ti. La idea es que ya lleves un trayecto y quieras algo retador de cuero, que es una nota muy difícil, para que te llegue a llamar la atención. Entonces, si estás buscando cumplidos, algo fácil de usar, que las mujeres te vayan a decir... No, 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 es por acá. O sea, te tengo que ser absolutamente honesto. Esto no es una fragancia como para... Ey, yo uso fragancias para que me den cumplidos. No, esto es una pieza de colección. Gucci solía tener fragancias muy genéricas y aburridas cuando comenzó la línea Gucci Guilty. Pero cambiaron director creativo, Alessandro Michel entró, contrató a Alberto Morillas y crearon esta fragancia, tratando de hacer un nuevo patchouli, pero terminó siendo una fragancia de cuero hiperpotente, impresionante. En la página oficial, Alessandro Michel recalca que lo que quería hacer con Morillas era que fuera una fragancia lineal. Usaron ciertas moléculas de Firmenig que mantuvieron el aroma por todo el trayecto, el desarrollo de la fragancia. Entonces, no va a desarrollar mucho. Es un aroma ya bastante complejo, muy intrigante, muy interesante. Que ustedes se preguntarán, ¿a qué huele esta fragancia? Esta fragancia es simplemente exquisita. A veces abro la botella y ya con abrirla, mi hermano me pregunta en el cuarto de al lado, ¿estuviste hoy oliendo Gucci Guilty Absolut? Entonces, es una fragancia hiperpotente. ¿Y por qué es tan potente? Porque el cuero es una nota sintética. Igual que las maderas que usan, es una molécula de Firmenig que usan. Entonces, no son notas naturales. Huele natural, huele costoso, huele de calidad, definitivamente. Entonces, son notas sintéticas muy bien implementadas, simplemente increíble. Esta fragancia huele a lo que me acuerda a mí, mi primera cámara análoga que tuve. Es una cámara, una Zenith 12XP, una cámara de la Unión Soviética de los 80s. El cuero ruso y el cuero español son de los mejores cueros. Y esta fragancia huele a cuero ruso, old school, muy bien trabajado, cuero costoso. Huele a un cuero costoso, tiene ese ciprés que le da un toque como a gasolina. Tiene el petiver que le da un toque más robusto, amaderado, un poco húmedo, muy rico. El patchouli le da ese toque más robusto, más fino al cuero. Pero prácticamente es un cuero muy, muy costoso, muy fino, retro. Un cuero con mucho aroma, como casi que recién embetunado. Es simplemente espectacular. Esto huele a hombre, a un hombre crudo. Si han visto a Chuck Norris, si han visto a Hugh Jackman interpretando a Wolverine, huele a esa clase de hombre, chaqueta de cuero, hiper masculino, con mucho bello facial, hiper formido, motociclista a esa clase de hombre. Tiene un toque elegante. Entonces es una fragancia que yo recomiendo para hombres. Digamos que de unos 27 años, 28 años en adelante, vestidos de bad boy o algo elegante. Día, noche, pero solo en clima frío, hiper frío y húmedo. En clima húmedo esto es delicioso. Les recomiendo probar, combinarla con Ange Noir o de Toilette. Una aplicada de esta fragancia y encima una aplicada de Ange Noir o de Toilette. La cantidad de atomizadas que ustedes usen de cada fragancia, la misma proporción de cada una, va a ser espectacular. Súper recomendado. Esto es simplemente espectacular. En días húmedos, brilla, a mí me dan muchos cumplidos mis amigas menores que yo. O sea, digamos que de 23, 24 y 25 años me dan cumplidos con esta fragancia. La gente dice, no, eso huele muy retador, huele a cuero muy fuerte, huele muy maduro. No huele sexy. A mí me dicen, hueles delicioso, hueles espectacular. ¿Quién huele así? Amigas de mi edad, con esta fragancia, con mucha confianza, con un buen atuendo bad boy y en clima húmedo. Entonces tengan eso en cuenta. Esta fragancia va a proyectar y va a durar, digamos que unas mínimo 8 o 9 horas. Va a proyectar muchísimo las primeras 2, 3 horas. Y va a seguir dejando un rastro muy marcado todo el tiempo, desde que se la apliquen hasta que se bañen. Y en la ropa, señores, en la ropa esto dura semanas. Es muy potente. Tengan cuidado. Yo recomiendo máximo, máximo en clima hiperfrío. Exteriores, 5 atomizadas. Me parece que está bien. En cuanto a mi criterio, relación costo-beneficio, calidad, desarrollo, desempeño. La originalidad del aroma. Esto es un 8.5 sobre 10. Es una fragancia que lastimosamente, por ser tan retadora, no tuvo éxito comercial y está descontinuada. Pero al parecer, en la línea especial, la nueva línea de alta perfumería de Gucci, que se llama The Perfumer's Garden, hay una fragancia que se llama The Voices of the Snake, y parece ser esta misma fragancia, pero embotellada en un extracto de perfume mucho más costoso. Entonces, si la pueden conseguir, todavía se consigue. Está descontinuada, pero no es que ya no haya. Entonces, súper, súper recomendada para hombres hipermasculinos. Esta es una fragancia que, lo que les digo, 8.5 sobre 10. El desarrollo, el desempeño, el aroma es absolutamente original. A mí me fascina al lado de Gucci Guilty Colón, también hecha por Alberto Monillas. Impresionantes lanzamientos. 8.5 sobre 10. Súper recomendada. Les voy a dejar en la parte de la descripción la tienda en la que yo la compré. Díganme si ustedes la han probado, qué opinan sobre ella. Denme like si les gustó este video. Compártanlo si les pareció útil. Y sin nada más que decir, tú y yo, nos vemos en el próximo. Bye. ¡Gracias!